El espacio de medicina natural junto a María Elena Rudolfi, químico farmacéutico de farmacias. Gracias por estar nuevamente con nosotros, María Elena. Encantada, Claudio. Oye, para hablar del tema de la belleza, es un boom la belleza por donde tú quieras, que existe por todos lados, desde clínicas, productos y todo, estamos invadidos por eso. Sigue siendo algo que se consume muchísimo. Y hoy día queremos abordar el tema de la belleza, pero desde la mirada de lo natural. ¿Cómo podemos enfrentar esto o desde dónde se está mirando desde la medicina natural? Bueno, cada vez los productos, digamos, que se están sacando en el mercado, van respondiendo un poco a la tendencia, es decir, a lo que está pidiendo la gente informada, ¿cierto? Exacto. Y en este caso, las mujeres cada vez están buscando alguna línea que no tenga colorantes artificiales, que no tenga aromatizantes artificiales, ni nada que le vaya a generar alergia en general en la piel, ¿cierto? Sobre todo porque va a estar en contacto directamente con uno. Hay productos faciales, como por ejemplo, donde uno más cuidado pone, ¿cierto? De lo que se va a aplicar, que no le irrite el rostro. Hay personas que tienen rosácea, ¿cierto? Y que su piel realmente es mucho más reactiva. Entonces, en este caso, la línea de productos naturales que Farmacia Knopf saca al mercado son justamente pensando en aquellos tipos de personas que buscan algo que esté dentro de la tendencia. Libre de metilparabenos, idealmente, ¿cierto? En el caso de todo lo que es cosmética, estos preservantes pueden ser reemplazados por preservantes de carácter natural. Claro. Como por ejemplo, el estírax. El estírax, Benzoi, es un principio activo presente de las plantas, de un árbol de Sumatra, que se utiliza principalmente para el concepto de la preservación. De hecho, se hacen estudios y test al final, cuando el producto ya está terminado, y se hacen cultivos para verificar si efectivamente hay crecimiento de cultivo y no. Pasan todos los estándares. Se hacen externamente a empresas que no tengan que ver, digamos, directamente con la línea de producción. De manera que nosotros estamos bastante tranquilos en saber que nuestros productos, si bien es cierto, tienen preservantes de origen natural, no son los metilparabenos y los nuestros están funcionando bastante bien. Y uno de ellos es el estírax, Benzoi. Y en esa área... O tinturas de Benzoi. ¿Tinturas cuántas? ¿Cuántas? ¿Tinturas de cuantón? De Benzoi. Y en esta área que ustedes están desarrollando, hay productos relacionados con la belleza de hombre, con la salud estética facial también de mujeres. Sí, bueno, en este momento vamos desarrollando, por ejemplo, originalmente la loción de leche original es nuestro producto que comenzó en el mercado con mucho éxito, ¿cierto? Y a raíz de eso hemos sacado bastantes productos relacionados con esa línea y ahora tenemos una espuma, una espuma facial, que está hecha, fíjate, con aceite de oliva, increíble, porque el aceite de oliva tiene una cualidad que forma espuma, por lo tanto tú lo agitas un poco y sacas de acá una presentación con espuma muy agradable de aplicar. Y la ventaja que tiene es que este producto lo que hace es limpiar profundamente, sin irritar la piel y dejar hidratada con la tintura de Benzoi, que es uno de los componentes de nuestra formulación en la línea leche original. Así que tenemos cosas bien novedosas, nuestras etiquetas son bastante coquetas también. Oye, pero ¿y para los hombres? ¿Qué me llevo yo hoy día acá? Ah, choácate, ya, al tiro me voy a... ¡Chuácate! Ah, perdón. Tenemos una línea para ustedes, por supuesto, aparte de la línea... Mira, esta es una crema de manos para varones, pensando justamente en que ustedes también necesitan cuidarse, mantener sus manos suaves, ¿cierto? De repente toca hacer algún trabajo en la casa, de repente, no sé, si por ahí a veces la carretera tiene que cambiar neumático, no, no se va a quedar ahí, bueno, voy a llamar a la grúa, no sé, pero bueno. Bueno, hay elementos que son un poquito agresivos con las manos y la verdad es que hemos dado cuenta... Y ese cuidado es permanente. ...que efectivamente estos productos, Claudio, son importantes para ustedes. Primero, que no le deje la mano grasosa. Exacto. Segundo, que forme una película protectora, porque en general hay que proteger las manos. Pensemos que los jabones en general nos arrastran todo lo que es nuestra capa protectora... Una capa de casa protectora. ...y a la larga se van generando así alguna, digamos, fisura, ¿cierto? No es la idea llegar a ese punto, pero aquí tenemos un producto para ustedes, con un aroma muy agradable. Y aceite de almendras. Y aceite de almendras para que queden suavecitos, ¿cierto? Qué bueno. Cosa que puedan dar lindas carices a los hijos. ¿Quién tiene aftershave para los hombres, para...? Un aftershave, obviamente. Claro. Claudio, tú que siempre te mantienes con tu rostro eso, suavecito. Para piel excesivamente irritable, sensible, donde se irritan con la afeitada, este producto cierra los poros, contiene la tintura de Ben-Yu específicamente, pero además tiene otros elementos que son suavizantes, extra suavizantes. Correcto. Buenísimo. Como la caléndula, por ejemplo, que también te aporta para la regeneración, en el caso, obviamente, de que uno está así. De la irritación de la afectada. Buenísimo. Y finalmente, fíjate, tenemos un producto bien estrella, pero este ya es una gran sorpresa. Esto es contorno de ojos para varones. Contorno de ojos para varones. Bien, explícame esto, por favor. Pensando en materias primas que te dejen un color relativamente suavecito. ¿Color de ojos? ¿Me cambió el color de ojos? No, 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 no. No, el ojo no te lo toca. Esto es en el contorno de ojos. Contorno de ojos. Ya. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ojera, ojos que están más cansados. Exacto. ¿Sí? Sí, le tocó trasnochar porque tuvo que trabajar hasta tarde ahí, ¿cierto? O qué sé yo, en algún momento, alguna actividad social, y al día siguiente uno tiene que estar como lechuguelo. Claro. Entonces, ahí tienes contorno de ojos para varones. Es directamente, viene con una válvula de aplicación porque se aplica un poquito. Oye, y así, ¿ah? ¿Cómo se aplica? Con el dedito te aplicas acá en el dedo, en la yema del dedo. Idealmente, eso. ¿Así? Y después así te haces como unas pequeñas tocaciones. Ay, no sale. Es que se tiene que... Ahí, sí, 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 sí. Tiene que se llevar la válvula. Ya, ahí, espérate. ¿Cómo era? Así, 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 todo es. Eso, suavecito, suavecito. Eso es, suavecito. Contorno de ojo. Bueno, y esta es la zona que primeramente se empieza a manifestar las líneas de expresión. Entonces, no solamente desinflama la zona alrededor de los ojos del varón. Y no había nada en el mercado que... No es necesario poner esa cara, pero eso va a ser. Así que yo les digo, honestamente, farmacéutica no piensa en todo grupo familiar. Uy, se pasaron. Y qué rica aroma. El aroma es muy agradable. No te irrita los ojos, obviamente. Uy, se pasó. Porque es una zona muy impermeable y muy sensible. Qué rico, me encantó. Sí, no te deja brillar. Buenísimo. Tienes que aplicarte así, suavecito, un poquito, no mucha cantidad. Permiso. ¿Ya? Ahí, ahí, un poquito. Eso. Ahí. Ya. Perfecto. Chicos, ¿cómo veo más despierto, no? Sí. Más joven. Más joven. Gracias. Oye, tremendos productos, exquisito olor, te felicito. Yo creo que es súper importante, fíjate, llegar con estas líneas. Ya sabemos que el mercado femenino, las mujeres consumen mucho estos productos, pero qué bueno que existan productos naturales, pensados también en los hombres. Y pensando también en ellas y ellos, todos pueden sufrir de alguna forma el proceso de fatiga a nivel de las piernas. Esta es una crema pensada para aplicar en las zonas, desde la rodilla hacia abajo, la pantorrilla, ¿cierto? Específicamente donde la persona puede estar mucho rato de pie, como algunos camarógrafos. Acá tenemos, mira todos los cabros. O lo mejor, personas que trabajan mucho rato sentadas. Entonces, eso no mejora la circulación, no ayuda al retorno venoso. Y aquí nosotros pensamos en una crema unisex, es decir, hombres y varones. Tremendo problema para las personas que están de pie mucho rato. Y para nuestros queridos camarógrafos también, fíjate, un tremendo problema. De aplicación directa en esta zona y le ayuda. Así que vamos a hacer un sorteo para los camarógrafos hoy día, ¿te parece? Y este se llama, mira el nombre que tiene, se llama crema tonificante y desfatigante para piernas. ¡Qué buena! De Farmacia Knob. Llegó a estar luego el Puerto Vázquez que quiere participar en el sorteo, imagínate. Oye, qué entretenido. Te paso tu aplauso. Muchísimas gracias por estar hoy día, María Elena, con nosotros. Creo que tenemos que seguir buscando y mostrando productos que son tan interesantes para la salud, para la belleza de los hombres y para las mujeres. Muchísimas gracias, Farmacia Knob. Y por supuesto, a usted desde Arica a Puerto Montt. Muchas gracias. Seguimos avanzando en Doctor en Casa. Nosotros vamos a realizar el sorteo de estos exquisitos productos que nos trajo María Elena. Pausa y volvemos.